Que esta semana que viene, la siguiente y la otra, no podemos meter más pacientes en Pfizer o Moderna porque tenemos que ponerle la segunda dosis a los que se lo pusimos. Luego íbamos a tener dos o tres semanas en dique seco de meter nuevas personas en vacunación, sino que tendremos que esperar hasta finales de marzo para volver otra vez a retomar la vacunación. Luego tenemos ahí un volumen de un 57% de personas mayores que no lo hemos llamado y muchos de ellos no vamos a poder llamarlo hasta finales de marzo o primero de abril.